Ahí está la plancha, mire, caliente. No estoy va de soplar ni usando nada para que me caliente, solo con uno o dos leños que me está calentando. Cada día, cientos de miles de mujeres guatemaltecas cocinan sus alimentos usando leña a fuego abierto, lo que pone en riesgo su vida y la de sus familias. Además, que la demanda de leña es tan alta que se convierte en una crisis ecológica silenciosa que debemos controlar. Sando fuego normal, yo se me calentaban mucho los brazos, cuando se me enfriaban me bajaba mucho dolor en el brazo, por eso dejé de tortillar. Mi hija se graduó de los pulmones y cuando viví con la doctora me dijo que ella no podía cocinar con fuego abierto, por el humo. Hace 10 años que cocino con leña. El humo sí es dañino para la salud de mi nena. Con la estufa ecológica Chapina Bonita, beneficiaremos a miles de familias guatemaltecas al mismo tiempo que controlamos la deforestación de nuestros bosques. La tarea de leña cuesta 300 para un mes y ahora, viéndolo bien, me alcanzaría para cinco meses. Es un beneficio para mí economizar leña porque estoy usando el fuego en dos formas. Estoy torteando y estoy cocinando y al mismo tiempo, si se me presenta la oportunidad, pongo a asar un pedazo de carne aquí. Bendito sea Dios, mire usted. Ay, ahora ya no estoy con dolores de cabeza ni ardores de ojos. Esta estufa de Chapina Bonita, que es la, para mí, ha sido un éxito con esta estufa de Chapina, porque me ha servido a mí para, en mi casa. Ahí hacemos todo, pues. Estimadas señoras, yo les animo a que, a que pidan sus estufitas bonitas, Chapina, porque están bien bonitas, se ahorran bastante. Y doy gracias a Dios y a las personas que llevaron este proyecto porque a base de este proyecto vino beneficio para mí y para mi familia. Por lo que los invitamos a que se unan a nuestro esfuerzo para declarar las aldeas de los municipios del Departamento de Guatemala libres de humo. Bien. Bien. Es que así se llama la estufa, ¿sabe usted? Chapina Bonita. ¿Está trabajando bien? Sí. ¿Contenta? Está bonita. Bah, qué bueno. Qué rico. Ya me está dando hambre. Ay, hasta lujo usted. Caliente. Sí, pues qué caldón. ¿Y allá atrás qué tiene? ¿Eh? ¿Allá atrás qué tiene? Oh. ¿Está contenta? Sí, estoy contenta porque ya salí de esa gran humazón. Qué bueno. Yo reí de otro cambio de vida. ¿Otro cambio de vida, Bayolani? Sí. Vaya, pues qué bueno, oye. Cumplió mi sueño porque ya hace rato que estaba por la verdad comprar humo, ¿verdad? Pero Dios sabe que la oportunidad llegó, pues Dios bendiga a todas las personas. Qué bueno. Nada de humo, ¿verdad? Gracias a Dios, nada. Vaya. Como lo puede ver, nada. Siga trabajando, pues. Ahí estamos. Aprovechando. Ja, ja, ja.